La construcción que actualmente alberga al Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se comenzó a construir en 1623. Su primera planta se terminó en 1668, pero fue hasta 1670 que se concluyó la primera configuración de su segunda planta. Allí se estableció la comunidad jesuita en el pueblo de San Luis y albergó originalmente al Colegio de la Compañía de Jesús, que funcionó como escuela de primeras letras y la primera institución de educación superior de la ciudad hasta la expulsión de los jesuitas el 25 de julio de 1767. Además, en este terreno que fue adquirido o donado por dueños de diversos predios colindantes, la primera construcción fue la Ermita de la Santa Veracruz. Sin embargo, a lo largo de su historia ha sufrido múltiples remodelaciones y transformaciones arquitectónicas. Es por ello que es un edificio ecléctico con características de arquitectura barroca y neoclásica principalmente. Con el tiempo se le fueron sumando elementos como las columnas, los pilares, los arcos y el segundo patio.